¡Suscríbete! ¡Súper contenta de estar aquí con ustedes, acompañándolos en su programa! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto, qué gusto tenerles! ¡Texon! Impresionante la belleza de la mujer tabasqueña. No, pues me agarraron aquí en medio y yo como si bien alta, al lado de Renatita, amigas, ¡muchísimo que te vea! ¡Qué gusto verte por acá! ¡Muchísimo que te vea! ¡Emocionada igual, me imagino! Y también te damos la bienvenida, hola precisamente. María José. María José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento de lo platicábamos, capacitaciones y demás, pero con toda la actitud? Claro, con toda la actitud me siento muy feliz, muy contenta, estoy orgullosa de representar a Balancán y pues así como acabas de decir, ¿no? Con toda la actitud de poner el mejor empeño para desempeñarnos bien en todas las actividades. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y al comité organizador. Recientemente estuvimos en tu municipio. ¡Qué hermoso es Balancán! Traigo una imagen maravillosa de la gente trabajadora, de la mujer preparada. ¿Qué nos puedes decir de Balancán? Bueno, Balancán es, yo le digo, el gigante de los ríos definitivamente. Es un lugar que tiene muchos lugares turísticos que se pueden visitar, que tiene gente cálida, gente honesta, trabajadora. Y bueno, como tal puedo decirte que Balancán cuenta con mucha historia y con muchas tradiciones y actualmente se están descubriendo nuevos lugares arqueológicos. Así es. La Guada Fénix. Así es. Entonces, la Guada Fénix está documentada por Takeshi no Mata. Así es. Es importante lo que está pasando en tu municipio, en Tabasco, en nuestro México. Sí, definitivamente. Él investiga con una tecnología que la verdad ahorita no recuerdo el nombre, pero esta tecnología está detectando a través de lugares selváticos y de este estilo, por medio de creo que láser, estructuras que han sido antiguas. Y parece ser que el inicio de la cultura maya es en Balancán. Es en Balancán. Sí, hace tres mil años. Qué bueno. ¿Cómo ves, Damián? Nos da muchísimo gusto ver a las dos jovencitas, la verdad, pero muy preparadas, muy empapadas de todo lo que es la tradición, el folclor, la cultura de sus municipios. Y nos gustaría mucho saber cómo fue ese momento en el que se enteraron que iban a ser los representantes. Digo, hubo mucho comentario, hubieron varias denuncias incluso de los diferentes municipios, en redes otras jovencitas que también aspiraban a ser las representantes, pero nos gustaría mucho, Renata Ortiz, que nos platicaras. ¿Cómo te enteraste tú que ibas a representar a Teapa? Pues en realidad la verdad es que fue una polémica. A mí, familiares y amigos de mi municipio me empezaron a decir que me iban a invitar para ser embajadora, para representar al municipio, y cuando todo el mundo me lo empezó a decir, la verdad es que como en otros años ya me iba a pasar lo mismo, yo dije, ay, pues ojalá, ¿no? Pero pues como que no les creía la noticia, ¿no? Porque ya me había pasado lo mismo y yo toda ilusionada y pues siempre no. Cuando el día que ya me habla la presidenta, yo dije así de que, la verdad es que me súper emocioné y creo que hasta lloré, y la verdad es que le agradecí mucho y fue súper bonito porque sí es algo que yo desde hace mucho había querido, y para mí fue como un sueño sí hecho realidad. ¿Estabas en Teapa, perdón, o estabas en otro lugar? No, yo estaba acá, sí. Yo vivía en Mérida porque yo estudiaba allá y desde diciembre me vine a Tabasco otra vez y pues... Oye, amiga, ¿cuántas veces se te hizo la invitación o en qué momento sentías que te invitaron a ser la representante de Teapa? Porque ha sonado muchos años consecutivos y digamos ya este era el justo. Sí, llevan como cinco años, no que me invitaran, sino que la gente de Teapa siempre me lo decía y quería. Resonabas entre las posibles. Sí, yo sonaba y este... Creo que una vez sí hubo como que ahí una invitación, pero no llegó a ser oficial, entonces pues yo la verdad es que sí me reservé los comentarios pues por respeto y para igual no hacer más polémica de la que ya había. Obviamente la gente sabía que yo con gusto lo haría, ¿no? Pero fue hasta ahorita, hasta este año, que pues todo se dio y pues yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Y me siento ahorita la verdad es que más preparada y lista para hacer lo mejor que a como lo hubiera podido hacer en otros años. Muy bien, Balancán, platícanos, ¿cómo te hacen la invitación? Bueno, igual llegan tres amigos a mi casa y me dicen oye, Majo, te gustaría ser embajadora. Y entonces yo les dije, fíjense que pues eso fue una propuesta hace nueve años, yo creo que ya la gente se olvidó de eso. Y dije, pero bueno, pues la verdad sí me gustaría, es como que un sueño que siempre he tenido desde niña, ¿no? Entonces me dijo mi amigo que por cierto si están viendo el programa les mando un saludo a Chive, a este Juan Carlos y a Gustavo. Ellos son los que me dicen, no te preocupes, yo te maquillo, yo te peino. Oye, nos tomamos una foto y pues la puedes llevar como propuesta, ¿no? Al municipio. Entonces se filtró la foto y se sube a redes y entonces la emoción, la algarabía que se soltó, que se desató y ver cómo la gente respondió de que qué bueno que vas a ser embajadora, adelante, échale ganas, no me quería quedar con las ganas de verte, en fin. Y bueno, la presión de mis amigos por redes sociales y fue que llegaron las autoridades municipales a mi casa, me hicieron la propuesta y pues dijera Renata, con mucho gusto, acepté porque pues sí es un sueño que toda niña tabasqueña tiene. Oiga, y ahora otra pregunta también que incluso lo mencionábamos con... Vamos a una breve pausa, nos está marcando acá nuestro jefe de piso una pausa, pero regresando nos van a comentar precisamente cómo son las capacitaciones que están viviendo en experiencia ahorita en el Hotel Cene, ¿va? Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos hace un momento, estamos muy contentos en este día en Televisión Tabasqueña por la visita de dos representantes. Bueno, tendremos cuatro el día de hoy, pero platicando en estos momentos Balancán, María José, Rivera Chang y Teapa, Renata Ortiz, Osorio. Y hace un momento previo precisamente a la entrevista de Natsira, platicamos acerca de la concentración, las capacitaciones que están recibiendo ellas en el Hotel Cene, pues nos gustaría mucho que nos platicaran de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Pues contarles que estamos 100% en preparación para todos los eventos que vienen. Tenemos, les platico, tenemos clases ahorita de pasarela, que creo que es en la que más horas estamos. Esas las tenemos en la mañana. Tenemos pláticas con la nutrióloga Marihuabi y tenemos coreografía para todos los openings y todos los eventos que vienen, ¿no? Tenemos clases también de dicción, nos están ayudando con todo lo de la dicción, los discursos, todo eso. Bueno, también aparte de la nutrición, de la dicción, también nos hablan de la historia de Tabasco, nos hablan también del traje tabasqueño, el origen y cómo se fue eso citando y la importancia de conocer cómo está todo conformado, ¿no? Porque, pues, no se le permite a un embajador un error de, ay, los tulipanes de tal lado o así, no, pues. Y entonces, también es parte de nuestra cultura tabasqueña. Creo que eso también nos ayuda a amar más nuestras raíces, conocer la historia de Tabasco, cómo fueron sus orígenes y cómo se fue originando también la fiesta de las embajadoras. Oye, me encanta y no me dejarás mentir, Renata, se dice fácil de que hay, van a tomar clases, pero me imagino que debe estar bien difícil, levantarse temprano, capacitación y, aparte, bueno, la presión encima. Claro, pues, la verdad es que es algo que hacemos, pues, con mucho cariño y mucho gusto, también esfuerzo, porque sí, como tú dices, no es cosa de solamente pararse y ya, ¿no? Sí tenemos todo el día actividades, desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces, sí estamos, aprovechamos muy, muy bien el tiempo en todas nuestras clases. Yo creo que descansamos en los ratitos en los que nos trasladamos de un lugar a otro, en los salones. Y, este, yo creo que mucho lo que nos ha ayudado, la verdad, es que todas nos llevamos muy bien. Buenísimo. Entonces, muchísimo, estamos muy unidas. La verdad es que todas nos queremos mucho ya, a pesar de conocernos tan poquito tiempo. Y eso nos ha ayudado a disfrutar mucho las clases, aunque nos estemos a veces cabeceando, quizás. Pero ahí nos ayudamos muchísimo y nos la pasamos riendo. La verdad es que son días bonitos que estamos viviendo, aunque sean también, pues, cosas serias, porque estemos aprendiendo cosas nuevas que son importantes. También disfrutamos mucho el convivir todas, incluso cuando a una le toca salir, que sea una sesión o a un evento que tenga ya programado, se extraña, se siente que alguien falta. Ah, no está paraíso, dicen de repente. No, sí. Falta como acá. Sí, la verdad es que sí se siente. Y, pues, sí, estamos todo el día, de verdad, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en actividades. ¡Wow! Pero siempre todas con muy buena actitud, todas apoyándonos y echándonos porras entre todas, para, pues, seguir aprendiendo mucho y dar todo lo mejor que podamos de cada una y hacer de los eventos de la pre-feria y la feria que, de verdad, salgan padrísimos y que todos disfrutemos, pues, a como debe ser. Muy bien. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a seguir platicando con ellas. Texon, nos tenemos que ir a promocionales. Regresamos, no le cambies, porque hoy va a estar buenísimo. A este día vamos gozando. Tabasco se vive en la feria.